¿Cuál es el motivo para esta halaja? El motivo es que nosotros sabemos que el mundo se aguanta, el mundo Kayam, el mundo se sostiene después de la destrucción del Betamigdash solo por esa Kedusha. Es tan importante esa Kedusha que es lo que sostiene al mundo. Si es así, una persona no puede salir antes de eso y dejar de sostener al mundo, digamos así. Entonces es claro que la persona no puede salir del Betamigdash antes de decir la Kedusha de Ubaletción. En el Mishlaura viene y dice otro motivo más. Está escrito en el Shuhana Ruj que la Kedusha de Ubaletción no se puede decir sin Miñán. La persona necesita tener Miñán para decir. Si es así, ¿cómo la persona va a salir del Betamigdash? Se va a quedar sin Miñán, no va a poder decir la Kedusha de Ubaletción. Entonces por eso no se puede salir antes de eso. ¿Cuál es la Kedusha en el caso? Que la persona está en un Miñán, que corren demasiado, leen muy rápido y él no alcanza a leer tan rápido. Él no llega con el Hassan a Kedusha. ¿Qué necesita hacer? Brincarse, contestar con el Kedusha y volver otra vez a retroceder. O mejor ir con su ritmo y llegar a la Kedusha cuando ni se llegan. En el Shuhana Ruj está escrito que lo mejor es brincarse. Traen el nombre del Kafa Haim, que él entendió el nombre del Arizal, que la persona no necesita brincarse, sino seguir su ritmo, aunque él va a perder la Kedusha con el Zibur. En el Ben-Ishayi se entiende que también según la Kabbalah hay que saltarse, decir con el Zibur y después repetir. Cuando él llega ahí ya no lo dice. Según la Alaha, por lo tanto que tenemos la Alaha del Pshat, claro que la persona necesita saltarse. Que no puede, si no necesita saltarse, el Zibur no ha llegado, él se salta, llega, dice con el Hassan, repite después de donde él estaba y cuando llega a ese lugar no lo dice porque la Kedusha ya le dijo con el Hassan. Kedusha es Kadosh, Baruch y Imloch con el Arameo de Enmedi. Que nosotros sabemos el Arameo es la traducción de los Pesukim. El Betesen Ruach tiene traducción. Kadosh, Kadosh, Kadosh es la traducción. Después de Hashem, Baruch y Imloch, también tiene traducción. Todas esas partes de Pesukim, que son la Kedusha del Lua Lechión, es lo que la persona necesita decirlo con el Hassan. Según la Alaha, que la persona se salte y diga con el Hassan. Si él no llegó con el Hassan porque el Hassan corrió, se salte, conteste con el Kedusha, diga al Arameo. Después diga, Bateesen Ruach, dice el Arameo. Repite a donde él estaba y cuando llega al Kedusha, se la salta y así hace todo completo.